Y voy a congresar, muchas veces te negaste un beso Y el amor que te dije que siento no lo sufre demostrar Tengo que admitir, que quisiera darle atrás al tiempo Regresar al menos un momento y ser lo que nunca fui Quisiera ser diferente, dar un amor para siempre como el que nunca tení Quiero poder sacarte una sonrisa Por cada vez que te rompe el corazón Quiero llenar tus días de alegría Tú siempre has sido mi mejor canción Yo sé que te hice sufrir, pero quiero hacerlo mejor Yo sé que te hice sufrir, por eso hoy te pido perdón Vamos a promesar el tiempo Y enterarle vos de aquí Los errores que cometimos Para que no vuelvan a medir Dios me regala un nuevo tiempo Así podemos construir Un amor que a pesar de todo Nadie lo pueda destruir Yo siempre quisiera de ti El mundo entero Pero el amor no lo compra el dinero Yo prefería un abrazo, un te quiero Y solo un beso de cariño voladero No te menti Siempre te ame mi cielo Y yo lo oscuro y desde el día primero Dios sabe que es bella y que yo no te viento Y que en todo me arrepiento Quiero poder sacarte una sonrisa Por cada vez que te rompe el corazón Quiero llenar tus días de alegría Tú siempre has sido mi mejor canción Yo sé que triste es sufrir Pero quiero hacerlo mejor Si voy Yo sé que triste es sufrir Por eso hoy te pido perdón Oh, oh, oh Quise de todo pa' perderte No habían razones pa' quedarse Pero existe un plan de hibrido Del cual nadie puede escaparse Como un regalo desde el cielo Siempre a mi lado regresaste Muchas veces llenar de miedo Pero volviste y lo intentaste Quiero poder sacarte una sonrisa Por cada vez que te rompe el corazón Quiero llenar tus días de alegría Tú siempre has sido mi mejor canción Yo sé que te hice es sufrir Pero quiero hacerlo mejor Oh, oh, oh Yo sé que triste es sufrir Por eso hoy te pido perdón Oh, oh No, oh, oh No, no, no Oh, oh Gracias por ver el video.